hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas este sería el once titular que mandaría en newland ante américa por la ida de los cuartos de final de la concacaf liga de campeones 2024 con air edwards en el arco andrew farrell henry kessler david romney y de juan jones en la primera línea en el mediocampo arrancaría jan arquez matt porster más arriba thomas chancalay carles hill y nacho hill y en el ataque estaría solo gacomo bionni por su lado el equipo del técnico andrew jardine comenzaría con luis malagón en el arco israel reyes y gorlisnovsky sebastián cáceres y cristian calderón conformarían la línea defensiva en el mediocampo estaría jonathan dos santos álvaro fidargo más arriba alejandro sendejas diego valdez y brian rodríguez y en el ataque tendríamos solo a henry martin este partido se desarrollará en el lille de stadium este 2 de abril a las 8 de la noche hora de eeuu neymar retornaría al santos en el 2025 la ilusión se instaló en el peche según el medio brasileño gol el astro neymar habría prometido la institución del santos que volverá en 2025 cabe resaltar que su contrato con al y lal culmina en junio del 2025 y podrá cumplir su promesa sin ningún inconveniente si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo